Charro Levantémonos en armas México Y mandemos a la chingada A esta pinche nación que no nos quiere Dejemos de ser unos arrimados No los necesitamos México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me traigan a ti Y que digan que estoy dormido Sabes Estuviera en mi México lindo y querido Viviendo a gusto Pero el pinche gobierno es corrupto Y quiere pues chingarnos En vez de la mano pues daño Que tristeza mis paisanos Aquí estamos de arrimados Donde no nos quieren Dicen que el muerto y el arrimado en poco apesta Que nos cuesta, chequen cesta Si México es más lindo que de este lado de la ofensa Si el gobierno fuera más correcto y más sincero No tuviéramos que andarle pidiendo chiche a los güeros Ay mi México ahora sí que reprobaste Pues que presidente en los pinos colocaste Te bañaste con la agua sucia y apestosa Mi bandera está de luto y eso me destroza Levantémonos en armas México es mi patria Los recuerdos de mi infancia Mi México es corrupto y sabes que me duele mucho Confío más en narcos que en presidentes sucios Armemos otra revo y luchemos por lo nuestro Estoy dispuesto a darle de lleno en esto Saquemos el veneno y que se mueran buenas ratas Y que retiemblen su centro el sonido del cañón Un soldado en cada hijo de Dios Nosotros somos más, no podrán azorrillarnos Hay que juntarnos y hacerles guerra Luchando por la patria, tierra y libertad Hay que superar A México nosotros podemos alivianar Y de una pues mandar a chingar a su madre a Donald Trump Y no regresamos de donde vinimos No necesitamos nada de estos pinches gringos Que se meta en su país por donde más les quepa Griten mexicanos que de una vez se sepa Nosotros si somos chingones pues nosotros trabajamos Nosotros cosechamos, cultivamos y sembramos Nosotros no ocupamos de ellos, ellos ocupan de nosotros Así es que con orgullo griten mexicanos Así es que fuck Donald Trump y Peña Nieto, fuck Levanten pues su voz y levanten el rifle ya Levantémonos en armas México es mi patria Los recuerdos de mi infancia Mi México es corrupto y sabes que me duele mucho Confío más en narcos que en presidentes sucios Armemos otra revo y luchemos por lo nuestro Estoy dispuesto a darle de lleno en esto Saquemos el veneno y que se mueran buenas ratas Y que retriemblen su centro el sonido del cañón Un soldado en cada hijo de Dios Sabes, muchos no saben que es vivir de este lado Humillado, discriminado No se ustedes pero yo ya estoy cansado Vámonos paisanos y no esperemos que nos echen como perros Porque dignidad tenemos mexicanos Somos plenos las herencias de mi abuelo México es mi pensamiento Hagamos esto, defenda su tierra pues con coraje Póngase un traje verde camuflaje Luchemos por la patria contra esa grande mafia Que se encuentra en los pinos Eso sí que son bandidos Ayuda más un cartel que esos vatos de los pinos Miran pobreza, miran tristeza y sabes que les vale madre Me tienen hasta el tope con todo este jale Alcen su voz y no se callen por favor Y que se corra el mensaje de esta canción Levantémonos en armas México es mi patria Los recuerdos de mi infancia Mi México es corrupto y sabes que me duele mucho Confío más en narcos que en presidentes sucios Armemos otra revo y luchemos por lo nuestro Estoy dispuesto a darle de lleno en esto Saquemos el veneno y que se mueran buenas ratas Y que retriemblen su centro el sonido del cañón Un soldado en cada hijo de Dios Charro Estamos cansados, estamos hartos De la corrupción en México De la discriminación en Estados Unidos Chingue a su madre, Thomas Trump Chingue a su madre, Peña Nieto Ni de aquí, ni de allá, homie Ya, homie